¡El virus es el miedo! Ciudadanos críticos contra el uso de la mascarilla obligatoria ante el COVID-19 se han congregado en la Plaza de Colón al entender que es una medida ridícula y un recorte de libertades merced a la crisis del coronavirus. No me trago la farsa de la pandemia. La OMS dice que esto no sirve para nada. Los test también están dando falsos positivos. La protesta ha arrancado a las 6 de la tarde con una multitudinaria asistencia en la céntrica plaza, algunos de ellos sin mascarilla cuando no respetaban la distancia de seguridad. Su desarrollo ha generado expectación después de que el cantante Miguel Bosé haya mostrado su respaldo a la misma. En la concentración se han podido apreciar carteles con lemas como La mente es común para caídas funciona cuando la abres o Stop nuevo orden mundial. Además de cánticos como Libertad, el virus es el miedo y falsos test, falsos positivos. Estamos pidiendo derechos humanos y libertades que nos están quitando, que nos están quitando con la excusa de un supuesto virus que ya no produce fallecidos. En su opinión lo que sucede es una gran campaña de terrorismo mediático en todo el mundo, creando miedo en la sociedad para hacer una gran bola donde no la hay. Volver a lo de siempre, a trabajar, a ir al colegio, no tener que ir durante todo el día con una mascarilla que la gente sana no tiene que llevarla, la propia OMS lo dice. En este sentido varios asistentes han reivindicado el derecho a decidir si vacunarse o no, además han insistido en que las medidas del gobierno contra el coronavirus, según sus palabras, están destrozando la vida de mucha gente para calificar finalmente de ridículo el uso de la mascarilla.